Ilustre Municipalidad de Quilpue informa 28 agrupaciones femeninas de la comuna han sido beneficiadas con la entrega de computadores adquiridos por el municipio con el objeto de otorgar una fuente de información y gestión de última generación a estos importantes grupos ciudadanos La iniciativa contempló una inversión de 35 millones de pesos e incluye la instalación de un computador, una impresora y un módem de internet en sedes sociales sumado a la realización de capacitaciones gratuitas efectuadas en cada una de las delegaciones beneficiadas Yo creo que hay que usar las tecnologías, aquí ustedes vieron, hay adultos mayores que están muy interesados y que iniciaron también su curso de uso de internet Así que nosotros le estamos ofreciendo con un proyecto del gobierno regional donde financió esta iniciativa Yo creo que es una de las únicas, que las organizaciones puedan tener sus propios centros, yo diría tecnológicos, donde pueda hacer uso la gente Así que muy contento por esto De esta manera se busca que la comunidad acceda con mayor facilidad a todos los servicios existentes a través de internet tanto en el municipio como de los diversos organismos públicos y privados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video